Un éxito más de Adolfo Flores Y todas las leyendas de los éxitos Leyendas de los éxitos Desde Los Ángeles, California De la área 323, calle 23 El imparable chino y el imparable silencio Representando imparables leyendas de los éxitos ¡Uepa! Este movimiento, leyendas de los éxitos Y todas las leyendas de los éxitos Y todas las leyendas de los éxitos